Bueno, estamos con Daniel Puello, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín y con Fabiana Cienra, directora de Educación, para dar cuenta, Daniel, de una actividad que en realidad son varias actividades en el marco de una sola temática que se van a llevar a cabo el próximo día martes. Bien, en primer lugar, aclarar en qué consiste esto, son jornadas de capacitación en lo que es el uso responsable de Internet, así que la verdad que nosotros hemos trabajado mucho y queremos abordar diferentes áreas. Primero desde el área de Educación, vamos a estar realizando capacitaciones para los directivos y equipos y por la tarde vamos a estar realizando una charla abierta para lo que va a ser padres y adolescentes que quieran participar a partir de las 18 horas del martes 12 en el MUMA. Esa va a ser abierta, la verdad que van a poder sacarse un montón de dudas y poder trabajar, es totalmente recomendable y participativa. Y también el miércoles vamos a estar realizando una jornada de capacitación ya con la parte de legales para que todas aquellas personas interiorizadas en el tema puedan participar. Esa convocatoria es cerrada, pero creo que la hemos abordado desde el área de Educación con el tema de la capacitación hacia directivos y equipos de orientación educacional. Hemos orientado también a la parte de Juventud que van a estar participando el martes por la tarde en una jornada para padres y adolescentes compartida a la vez. Bien, bueno, esta disertación de Miguel Sumer Elías, como decía Daniel Pollo Fabiana, se va también a destinar a directivos de las distintas escuelas de Junín el mismo martes. Sí, como dijo Daniel, va a ser en el salón a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde para docentes y directivos de la ciudad de Junín. Este es un fuerte trabajo que se está realizando, como dijo Daniel también, desde el área, ya que junto con Fiscalía estábamos yendo a las distintas escuelas que solicitan con la temática bullying, ciberbullying y con Fiscalía trabajamos grooming. Y también cabe destacar que nos están llamando las distintas localidades que también estamos abordando el tema, como ALEN hemos ido, ahora próximamente vamos a Chacabuco, 9 de julio. O sea que estamos en la zona trabajando también con esta temática que es tan importante. En nuestra área está a cargo de la psicopedagoga Luz Murassioli, que es la que lleva a cargo esta impronta y realmente se está trabajando fuertemente porque es una temática que preocupa y preocupa mucho en las escuelas. Bien, reiteramos la invitación para la charla al público. Daniel, el martes, el martes 12. El martes 12, a partir de las 18 horas, en el MUMA, es abierta hacia sus adolescentes y padres. ¡Gracias!